Antes de comenzar con el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, no te olvides que te estaremos informando todo sobre el fútbol peruano. Las autoridades de la CONAR, Comisión Nacional de Ábitros, confirmaron que en breve van a realizar las gestiones para implementar el sistema de videoarbitraje en el fútbol peruano. La idea es que el VAR pueda entrar en acción en la segunda parte del año en la Liga 1 y también podría ser aplicado en el Mundial Sub-17 de octubre. La Federación Peruana de Fútbol debe realizar una inversión de aproximadamente 300.000 dólares. Dos directivos viajarán a la CONMEBOL para iniciar las primeras conversaciones con el presidente de la Comisión de Árbitros de la CONMEBOL, Wilson Seneme, y posteriormente poner sobre la marcha las actividades que ello implica, señaló Juan Francisco Gaviria, directivo de la CONAR FPF. Si recordamos algunas jugadas polémicas como la que se presentó en el partido de definición en Arequipa, si hubiésemos tenido VAR probablemente hubiese facilitado la decisión del árbitro, agregó. El año pasado, un grupo de cinco árbitros peruanos participó en un seminario de capacitación sobre el uso del VAR en Paraguay. El juez FIFA Michael Espinoza fue uno de ellos y reconoce que el proceso de adaptación no será sencillo, pero saluda la iniciativa. Al inicio de repente estábamos un poco duros. Nosotros miramos la jugada, sabemos que es una tarjeta amarilla o una tarjeta roja, pero a veces buscar la cámara específica es difícil. Me parece bien que la federación quiere implementar el VAR porque es salvaguardar nuestras decisiones. La razón de ser del VAR es mínima interferencia, máximo beneficio. Estoy contento con la noticia porque es un paso gigante que vamos a dar en el Perú y no vamos a tener nada que envidiarles a otros países que ya utilizan el VAR, declaró Espinoza. Cabe señalar que el VAR solo se aplica para goles, penales, tarjetas e identificación de jugadores. Y bueno amigos hasta aquí el vídeo por hoy, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos, recuerda que habrá una vez por semana una noticia sobre el fútbol peruano, nos vemos hasta otro vídeo, chao.